Vamos con este tema compadre, que también va a ir incluido en esto primero en material discográfico, con mucho cariño Que se va a llamar los rebeldes compadre, así se va a llamar el primer sencillo Se llama compadre y se va muriendo mi alma, y échale compadrito ¡Solo rebeldes! Por pensar que no volverás conmigo, y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí, se va muriendo mi alma, y se va anulando cada día más, el cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas Aquí, se va muriendo mi alma, y va creciendo este vacío en mí, que no lleno con nada Y es amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir Pues hoy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Olvidar, como una noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo eres tú, que te acuerdas de mí ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Y va creciendo este vacío en mí, que no lleno con nada Y es amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir Pues hoy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna, que nunca amaneció Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo eres tú, ni te acuerdas de mí Pero ahora solo eres tú, ni te acuerdas de mí